Ha sido fácil, ¿verdad? Muy fácil. No nos conocíamos, no habíamos trabajado en un café. Era desde el primer día. Y además hemos sido una familia. Y luego los días de descanso muchas veces nos íbamos y estábamos, coincidíamos que no nos teníamos que mover de Barcelona. Hemos salido a comer y a cenar. Y ha habido muchas horas compartidas. Y mucho frío. Y mucho frío y mucho todo. Es mucho calor. Sí, porque rodamos en una época que pillamos un poco de frío y un poco de calor. Pero, no sé, la verdad es que... Y además eso es lo que tiene el cine, ¿no? Cuando tienes que salir en tirantes hace un frío que te mueres. Peludo. Y cuando tienes que salir con un abrigo hace un calor que te asfixia. Pero ha sido fácil, ha sido fácil, ha sido bonito. Y divertido, ha habido mucho humor ahí. Y el director también ha tenido mucha paciencia. El autor nos ha hecho los papeles, yo creo que muy a medida. Todo el equipo ha sido maravilloso. Desde las cámaras, las scripts, desde el que ponía el micrófono hasta que el don se enchufaba. Las niñas de la pérdida, en fin, todos. Sí, ha habido un buen equipo. Me encanta porque lo preguntáis todos y eso es una cosa que me apasiona porque así animáis a los productores a que cojan mujeres que estamos todavía muy bien y que tenemos muchas cosas que contar. Bueno, yo creo que estamos en un momento de cambio, ¿eh? Yo creo que cada vez se está abriendo el espectro de edades de mujeres y de qué historias contamos de esas edades. Porque antes era la mujer de o no sé qué. Y yo creo que cada vez más cuentan la vida de ella, de esa persona. Además, las mujeres de una edad como la nuestra, somos mujeres libres algunas y la mayoría libres de pensamiento, libres de actos y con una experiencia que a la hora de mirar, a la hora de hablar y de hacer un personaje, yo creo que eso tiene verdad. Bueno, en el caso de Isabel, que es el personaje que hago yo, pues definitivamente, porque bueno, vive una circunstancia que no sé si mejor no vamos a esto, a hacer spoiler, como se dice, pero que la define dentro de la serie. Vive una circunstancia con la que va a tener que convivir los ocho capítulos y... Y yo me entero tarde. Y hay un secreto, hay un ocultamiento, claro, Isabel y Espe son íntimas y eran íntimas de Elena. Que es la que hace de Pilar. Y entonces convive con eso toda la serie y define mucho su estado de ánimo y cómo se enfrenta a las cosas que le van pasando. Y bueno, pues eso, yo me entero tarde, yo sé que a ella le pasa algo que no me quiere contar, hasta que empiezo a atar cabos. Y bueno, pues como yo soy la más temperamental de las mayores, digamos, porque luego en las jovencitas hay otra que es más temperamental que yo. Pero que yo soy la más echada así un poco para adelante, pues sí, la formo un poco. Sí, además es una chica joven, que es Josie Escárrega, que es mexicana y que vino desde México para hacer la serie. Sí, ella es un poco la que maneja todos los hilos para que ellas, porque yo no voy, vayan a la asamblea. Eso es una cosa que he metido. Yo no puedo ir, estoy en ese momento ocupada. En cualquier caso es una serie que reconoce la situación de este colectivo. Y que cuenta en un tono de esperanzador también, esperanzador de vida, o sea, de que son personas que a pesar de lo difícil que pueden ser sus vidas, pues bueno, se tiran para adelante, son luchadoras, tienen humor y conviven con lo que, y lidian con lo que les toca vivir. Ahora en la serie se van a reír y van a llorar. No es un drama absoluto, ni es una comedia tampoco, ni te vas a descojonar de risa con perdón, ni vas a llorar en canales y tablo. Tiene como un tono de vida. Claro, es la vida en sí. Hay días que, bueno, que lloras, hay días que te ríes. Y eso es lo que se refleja en la serie. Es mucha cotidianidad y mucha verdad. Bueno, el hecho de que la gente se sienta reconocida, o que se identifique, o que, bueno, creo que está bien, ¿no? Oye, sí. Hay situaciones que ella tiene... Sí, a ella te puede contar más. No, yo no puedo contar más, no puedo hacer spoiler. Y ella tampoco, pero a ella le dan caña. Hay un personaje, sí, hay un huésped que le da mucha caña, pobrecita. Espe tiene... Yo tengo otras peístolas. Ah, cositas. Y luego vamos a ver... Hay un arquitecto. No voy a decir más. Hasta ahí puedo leer. Algo se ve en la promo, ¿eh? Que es Oriol, es Oriol Terrasón. Yo, por ejemplo, lo que sí te puedo contar es que estoy casada, tengo una hija y tengo un nieto. Y el nieto, pues por circunstancias que ya os enteraréis, vive conmigo. Y además le encanta bailar clave. Es que no puedo decir más. No, 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 bueno, no. Isabel vive sola. También se cuenta que tuvo hace no mucho tiempo un desengaño amoroso que además lo alejó con un pufo. Con unos rizos. Con unos rizos. Sí, sí, el desengaño amoroso es muy responsable del look de Isabel y tiene una deuda que pagar además y, bueno, está en un momentito un poco difícil de subida. Deudas tenemos todas, las de la serie. Está con la menopausia y entonces aparece su querido hermano que no tiene, bueno, pues que no tiene... Que es José Troncoso, que está genial. Que está maravilloso, José, que dice, hola, vengo a vivir contigo. Y bueno, pues aún... Y a ella le da una alegría tremenda. Sí, sí, sí.